Bien. Entonces, si estamos hablando de ingreso a la célula, podríamos hablar como un término equivalente, transmisión. ¿Ya? Transmisión. Entonces, para que exista transmisión, como habrán más o menos podido darse cuenta, ya que el VIH requiere todas esas estructuras para poder ingresar, es fácil entender que nosotros no tenemos esas estructuras en cualquier parte del cuerpo. Vale decir, por ejemplo, si en algún momento un poco de sangre infectada les cae al cabello, no se van a infectar, porque ahí no están los receptores CD4, no están los correceptores. ¿Se entiende? Si les cae a la piel intacta, tampoco, es cuestión de lavarse, no va a pasar nada. ¿Ya? ¿Dónde tenemos esas estructuras que permiten el ingreso? Todo eso es lo que hemos visto, tanto en las figuras como en el video, en las mucosas, y no en todas las mucosas tampoco. ¿Ya? El lugar más abundante es la mucosa anorrectal. Eso tiene que quedar claro. La mucosa anorrectal es el lugar donde más van a abundar estas estructuras que permiten el ingreso del VIH. De ahí viene la situación de que el tipo de actividad sexual, ¿ya? Que tiene que ver con contacto anal, sea sexo anal receptivo o insertivo, porque tenemos que hablar técnicamente, cualquiera de las dos son las que otorgan más riesgo. ¿Ya? Justamente porque esa es la zona donde hay más cantidad de estas estructuras que permiten el ingreso del VIH. ¿En qué otra zona del organismo existen también estas estructuras? Una. Primero, en primer lugar está la mucosa anorrectal, como habíamos comentado. En segundo lugar está la mucosa vaginal. Es por eso que la población femenina tiene más riesgo que la masculina para infectarse. Hablando de actividad heterosexual, se supone. ¿Ya? Eso está descrito. Las personas de sexo femenino tienen más riesgo, más chance de adquirir la infección que en el caso de los varones. Porque en el caso de los varones, esas estructuras que permiten el ingreso del VIH, todo lo que hemos visto en figuras y en el video, están a nivel fundamentalmente de la zona prepucial. Entonces, si hablamos claramente, el uso de preservativo, como mínimo, te protege esa zona. Así no esté bien bien colocado. ¿Ya? Es por eso que el preservativo es un instrumento más o menos seguro. Entre todo lo que se tiene al momento es quizá el método de protección más recomendado, el método de barrera. Y también se ha demostrado de que el proceso de circuncisión protege, no elimina riesgo, pero disminuye y protege. Es más, se han hecho estudios en poblaciones donde prevalece altamente el VIH, en algunas poblaciones del África, por ejemplo, en niños, y se ha hecho seguimiento en el tiempo, en esa población tan endémica, ¿ya?, ha habido estadísticamente disminución considerable de la transmisión en esa población circuncidada. Justamente porque le has retirado quirúrgicamente la zona donde están esas estructuras que permiten el ingreso. Lógicamente, no eliminas al 100% la posibilidad, pero sí, hablando de cifras, hay una disminución considerable. ¿Qué otras zonas tienen, este, digamos, son mucosas donde están estas estructuras y presentan riesgo para la transmisión? La mucosa oral es la que menos cantidad tiene de todo lo que hemos comentado. Ya, pero no es que no tenga, sí tiene. Ya, y la zona, vamos a decir, donde están las amígdalas, como forma parte, vamos a generalizar, más o menos como del sistema retículo arterial, ya, es una zona que sí es de riesgo. Pero aún siendo de riesgo, acuérdense que en esa zona los virus están en fase de latencia generalmente. Ya, es una persona infectada que practica sexo oral receptivo, ya, más o menos quiero que usemos el lenguaje técnico. Una persona infectada que practique sexo oral receptivo a un varón, ya, las posibilidades de transmitir no son tan altas como que si practicaran sexo anal, por ejemplo. Hay rangos, hay categorías de riesgo, pero en todo eso, si existe protección, ya, con métodos de barrera, la tasa disminuye, ya, disminuye. Y a eso se agrega algo más. Les puedo ir adelantando, y lo vamos a ver aquí en el cuadro, de que el riesgo de transmitir está en función a la tasa de carga viral. Si la carga viral es alta, hay posibilidades de transmitir. Si la carga viral es baja o está suprimida, prácticamente es teórico el riesgo de transmisión. Ya, eso que más o menos uno lo saca por lógica, y que lo ve en la práctica diaria, en parejas cero discordantes, cuando hay reuniones técnicas, uno a veces queda sorprendido. Hace un par de meses, o un poco más creo era, se tuvo una reunión con expertos de España, justamente un poco actualizando la fisiopatología de la infección, y ellos fueron contundentes y claros. No dicen que casi no, ellos dicen con carga viral no hay transmisión, punto. Así de simple. Con carga viral suprimida no hay transmisión. Entonces, ese es un fundamento para dar targa a las personas infectadas, para que bajen y supriman su carga viral, y dejen, digamos, de ser una posibilidad de transmitir. O sea, es una medida de salud pública también. Y tanto esto ya se ha demostrado, que la nueva guía de tratamiento, por ejemplo, que están usando en España, es paciente diagnosticado, paciente que tiene que entrar al tratamiento. Ya no consideran siquiera el CD4. ¿Por qué? Porque se supone que si está con tratamiento, las posibilidades de transmitir prácticamente la anulan, si es que la carga viral está suprimida. Ya, hay cosas que están cambiando en el tiempo, y que seguramente van a seguir cambiando. Ya, más o menos, ese riesgo va a variar en función de lo que acabamos de comentar, y en función de estos otros factores también. Miren, CD4 bajo, o sea, CD4 menos de 200, que es lo que comúnmente nosotros le llamamos estadiosida, ¿ya?, otorga mayor riesgo de transmisión que en caso la persona infectada tenga más cifras de CD4. Vale decir, de ambos lados, ¿ah?, una persona con infección por VIH que tiene CD4 en 450, por ejemplo, tiene menos chance de transmitir que una persona infectada con VIH que tiene menos de 200, ¿ya?, a eso se refiere. Y lo mismo, una persona no infectada, cero negativa, tiene más chances de adquirir la infección si tiene actividad sexual con una persona con CD4 bajo, o sea, infectada y con CD4 bajo. Pero eso está en función a otra situación más. ¿Por qué tienen CD4 bajo? Porque tienen alta carga viral. Acuérdense que la cantidad de virus, cuanto más sube, más posibilidades de destruir CD4 también. Y el targa, como te elimina los virus que están en circulación, hace de que ya no existe quien destruya tu CD4 y tu CD4 empiezan a subir. ¿Ya? Entonces CD4 bajo es una forma de decir carga viral alta. ¿Ya? Es una forma más o menos indirecta de decir carga viral alta. Entonces la carga viral ya viene a ser un factor bastante conocido. Lo otro, primoinfección. ¿Qué cosa es la primoinfección? Más o menos entre la segunda y cuarta semana, ¿ya?, de haberse infectado una persona, va a tener en su organismo un incremento muy considerable de carga viral. Es más, va a ser la etapa durante toda la historia natural de la enfermedad, que más alta carga viral va a tener en su organismo. Vuelvo a repetir, persona que se infecta, más o menos entre la segunda y cuarta semana de haberse infectado, o durante todo ese tiempo, en ese rango de tiempo, en su organismo, a nivel de sangre, va a tener alta carga viral. La más alta carga viral en lo que le resta por vivir. ¿Ya? O sea, trepa demasiado la carga viral. ¿Y por qué hablamos? A eso se le llama primoinfección. El problema es de que esta primoinfección, la mayoría de las veces es asintomática. Bueno, yo me voy a poner de ejemplo para no causar molestias. Digamos, yo me infecto hoy día. Pasan más o menos dos semanas y en mi organismo tengo alta carga viral. La más alta carga viral que puedo tener en el resto de mi vida. Así no tome tratamiento, lo tome. ¿Ya? Y eso va a durar más o menos entre la segunda hasta la cuarta semana. A veces un poquito más. Pero como es asintomático, yo sigo con mis actividades. ¿Ya? Y al hablar de actividades, estoy incluyendo la actividad sexual que cualquier adulto puede tener. Ahora, eso mismo yo lo voy a traducir en otra situación. ¿Qué pasaría si la persona infectada es una trabajadora sexual, por ejemplo? Que se infecta hoy día, en un par de semanas, tiene alta carga viral. ¿Ya? Por lo tanto, más riesgo de transmitir. Y continúa con sus actividades porque está asintomática. Esto obviamente transmite. ¿Ya? ¿Por qué hago esa redundancia? Porque les podrían preguntar, ¿cuál es la fase o periodo de la infección en la historia natural del VIH donde existe la mayor probabilidad de transmitir? Respuesta es la primoinfección. Ya, eso está demostrado. Es más, miren, es más, hay estudios muy bien llevados. Algunos de ellos han utilizado modelos matemáticos. Hoy en día en medicina se usan modelos matemáticos para predecir algunas cosas, ¿no es cierto? Donde está demostrado que la mayoría de las personas que se han infectado lo han hecho a partir de una persona que estaba cursando con la primoinfección. Más o menos que quede claro. Porque el otro periodo donde la carga viral es alta es la etapa terminal de la enfermedad. Pero en la etapa terminal de la enfermedad la persona pues está con diarreas de cuatro meses de evolución, ha perdido 35 a 40 kilos, está con candidiasis orofaringia, está con dermatitis seborreica, le ha salido sarcoma ecaposi. Entonces, pensar que en ese estado va a tener actividad sexual como cuando estaba bien es difícil. Entonces, no es tan fácil transmitir ya en esa etapa. Salvo que sea pues por hemoderivaos, cosa que tampoco no es muy, no es frecuente, pues es algo teórico nada más. Entonces, ¿cuál es el periodo más riesgoso para transmitir cuando la persona está cruzando la primoinfección? ¿Por qué? Porque tiene la carga viral más alta de toda la historia natural de la enfermedad. Desde que se infectó hasta lo que le queda por vivir. Y miren cuánto es. Hablando de riesgos relativos, cuando hablábamos de CD4 bajo que también estaba en función a la carga viral, habían revisiones que hablaban de hasta 6 veces más, ya exagerando hasta 17 veces más. Pero miren quién es el que otorga o qué situación otorga mayor riesgo comparado con todos, es la primoinfección. ¿Ya? Que esté en función, esto de aquí, justamente con la carga viral. ¿Ya? La carga viral es un parámetro para medir, digamos, la infectividad de una persona. Carga viral alta, esta persona puede transmitir. ¿Ya? Y esto hace que a veces tengamos que romper algunas normas de tratamiento. La actual norma, por ejemplo, nos dice que la persona debe iniciar tratamiento con CD4 menos de 350. Lo normal es de 500 para arriba, ¿no es cierto? Con menos de 200 ya es SIDA. Entonces, hasta hace algunos años se iniciaba con menos de 200. Ahora se dice que hay que iniciar con menos de 350, no esperar que llegue a la estadiosida. Pero les pongo un ejemplo y vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa si detectan una trabajadora sexual, por ejemplo, que tiene 600 CD4? ¿Van a esperar 4 años a que baje hasta 350? ¿No es cierto? Entonces, en esas circunstancias tienes que romper lo que está estipulado y usar la lógica, ¿no? Y darle tratamiento probablemente. ¿Para qué? Para suprimir su carga viral y que deje de ser potencialmente infectante. Pero hay otras cosas también que aumentan el riesgo y algunas cosas son muy lógicas. Por ejemplo, ITS. Las ITS, dependiendo de qué tipo de ITS, van a otorgar riesgos, van a aumentar el riesgo de transmisión. Algunas ITS pueden aumentar hasta 6 veces más el riesgo y algunas hasta, como ven aquí, bordear cifras, el triple, un poco más todavía eso. ¿Y cuál es el tipo de ITS que más riesgo de infección puede dar por el VIH? Es la úlcera genital. ¿Ya? La úlcera genital. Y la causa más frecuente de úlcera genital, como saben, es herpes. ¿Ya? Herpes. Ahora, no confundan a, o sea, tampoco se trata de que se hagan anticuerpos contra el herpes, así no tengan ninguna úlcera ustedes, y vean positivo y digan, yo tengo mi herpes genital. No. El herpes genital es de diagnóstico anatomopatológico o visual, como quieran. Se tiene que ver la lesión. Porque cuando tomamos serología solo estamos midiendo anticuerpos, nada más. ¿Ya? Y anticuerpos implica que has tenido contacto alguna vez con ese virus. Nada más. No significa que necesariamente tengas una enfermedad asociada. ¿Por qué la úlcera genital es la que otorga más riesgo? Simple. Acuérdense que los epitelios, dentro de todas las funciones que tienen, una de las funciones más importantes es barrera de protección. ¿Sí? Una úlcera tiene el epitelio esfacelado. Tiene el epitelio dañado. Hay una solución de continuidad. Por lo tanto, primero, no cumple la función de barrera de protección por estar la úlcera ahí. Segundo, y esto es mucho más importante todavía y es mucho más fácil de entender también, lo que pasa es que como existe la úlcera, en esa úlcera hay tejido inflamatorio. Eso es lógico. Y donde hay tejido inflamatorio, hay células inflamatorias. Y dentro de las células inflamatorias, como ustedes saben, están los linfocitos. Y si hablo de linfocitos, tengo que hacer participar a los linfocitos T y dentro de ellos los TCD4. ¿Y qué cosas son los TCD4? El blanco para el VIH. Ya. Es por eso que una úlcera genital te otorga riesgo. Ya. No es lo mismo una gonorrea, no es lo mismo una cervicitis, no es lo mismo una verruga genital. Todos otorgan algo de riesgo. Ya. Entre más y menos, dependiendo del tipo de lesión. Pero la úlcera genital está en la cabeza. Ya. Y la primera causa de úlcera genital es herpes. Ya. Entonces, las ITS también otorgan un riesgo para la transmisión del VIH. La menstruación creo que no quepa la menor duda. Hay sangre y obviamente donde hay tejido hemático hay mayor riesgo de transmisión. Ya. Entonces, la actividad sexual durante el periodo menstrual no es que esté contraindicado, porque en realidad nada está contraindicado, sino que simplemente hay que darse cuenta de que hay más riesgo. Ectopia cervical. ¿Por qué sería la ectopia cervical? Lo que pasa es que si hablamos de ectopia cervical, hay dentro de lo que es el cuello uterino mismo, ya, la parte interna que debería estar protegida, porque el epitelio que tiene por dentro no es lo mismo que está, o que el epitelio que está ubicado a nivel del cuello mismo. Pero la ectopia que hace, expone ese epitelio hacia afuera. Por lo tanto, hay tejido inflamatorio permanente. Ya. Y vuelvo a decir lo mismo. Supongamos que sea una mujer no infectada, que tiene ectopia cervical. Tiene tejido inflamatorio en esa zona. Y células inflamatorias también. Dentro de ellos, linfocitos y linfocitos de CD4. Con su receptor de CD4 esperando ahí. Entonces, si tiene contacto con líquido seminal, digamos, de una persona que tenga VIH, obviamente no está exponiendo los receptores de CD4 con el virus. Y es más fácil que pueda, que pueda también ingresar. La ectopia cervical es una de las razones. No es tan alto el riesgo, miren, es el doble de los que no tiene, digamos, pero está ahí. Anticonceptivos. Y al decir anticonceptivos, estamos hablando exclusivamente del método oral combinado. Alguien diría, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver? Acuérdense, uno de los mecanismos, si no es el más importante, del método oral combinado, es espesamiento del moco cervical. Y cuando se espesa el moco cervical, durante la actividad sexual puede haber atrapamiento ahí, ¿no?, de virus, justamente por el moco cervical, es que ha aumentado de consistencia. Y esa permanencia más del tiempo debido puede hacer de que facilite también la infección. Pero tampoco no es 10 veces el riesgo ni 20, es 2, ¿no? O sea, el doble de los que, digamos, no tienen ese, o no utilizan este método anticonceptivo. Y de las A-vitaminosis, la que se ha descrito es la vitaminosis A. Y es simple de entender también porque saben, una de las funciones de la vitamina A es la integridad de los epitelios. En una vitaminosis A hay más posibilidades a celar, de lesionar epitelios, y eso puede condicionar tejido inflamatorio que puede facilitar el ingreso del VIH. Entonces hay estos riesgos, obviamente nosotros podríamos hablar, compartir jeringas, obviamente aumentaría también el riesgo. O sea, hay otras cosas más. Hay grupos también poblacionales de riesgo, al menos en nuestro medio, ¿ya?, en nuestro medio. Esos grupos de riesgo son personas privadas de la libertad, son varones que tienen sexo con varones, lo que le llamamos HSH, o sea, hombre que tiene sexo con hombres. Están las trabajadoras sexuales, están las personas que consumen drogas ilegales. Se describe también al grupo de personas con hábito enólico, ¿ya?, no porque el alcohol les va a transmitir, sino que en estado etílico, cuando esto es muy rutinario. Hay personas, pues, que casi todos los días toman, ¿no es cierto?, beben bebidas alcohólicas. Ya, entonces, ese tipo de personas cambian de actitud y en su estado de alcoholemia no se protegen. En su estado de alcoholemia, digamos, tienen actitudes temerarias contra su propia salud. Entonces, esa es una de las situaciones. Se ha descrito en ese tipo de grupos, ¿ya? Y a todo ese grupo de personas que están incluidas, ¿ya?, el término correcto para el tipo de epidemia que tenemos en el Perú es abreviado GEPES, o sea, Grupo de Elevada Prevalencia de Enfermedades o Infecciones de Transmisión Sexual. O sea, personas privadas de la libertad, drogadictos, alcohólicos, trabajadoras sexuales. Ojo, no estamos hablando de discriminación, ¿ah?, estamos hablando que se ha descrito ese tipo de personas que pertenecen a esos grupos. Entonces, ¿qué más sucede? En la población general, en el Perú, la tasa de prevalencia no es muy alta, de 0,2 a 0,5 es bajo realmente, ¿ya? 0,2 a 0,5% en la población general, o sea, excluyendo a esos grupos de riesgo. ¿Ya? Y hay una clasificación de la OMS, que ya lo verán en la parte epidemiológica, pero les voy a adelantar. Si ustedes quisieran evaluar, por ejemplo, cuánto es la prevalencia de VIH en una población que no se protege, ¿cómo podrían hacer? ¿Qué se les ocurre? Y eso es lo que recomienda la OMS. O sea, hacer una encuesta y decirte, ¿te proteges o no? Y a ellos hacer el examen sería un poco sesgado, porque no pueden mentir. Pero hay una población, de todas maneras, que no se ha protegido, al menos durante un tiempo. Es la población de gestantes. Si no, no serían embarazadas. Entonces, el hacer un tamizaje en la población de gestantes te da una idea real de cuál es el riesgo de tu población. Ya, la OMS trabaja con prevalencias, ¿ya? Con prevalencias en esos grupos de alta prevalencia, lo que hemos comentado, o sea, personas privadas de la libertad, trabajadoras sexuales, alcohólicos, HCH, etcétera, etcétera. Le saca la tasa de prevalencia y también la prevalencia en gestantes. Y cataloga en tres grupos la epidemia de VIH. Una epidemia incipiente, una epidemia concentrada y una epidemia generalizada. El Perú, por si acaso, tiene epidemia concentrada. Es ese rango que la OMS ha dado a la epidemia que tenemos en el Perú de VIH. ¿Ya? Epidemia concentrada. ¿Y cuáles son los parámetros? Le pone el punto de corte de 1% a las gestantes. Y a los grupos de elevada prevalencia le pone el punto de corte 5%. Entonces, si yo voy a una población y junto, trabajadoras sexuales, personas privadas de la libertad, alcohólicos, drogadictos, HCH, ¿no? Y hago un tamizaje. ¿Ya? Y encuentro su prevalencia. Menos del 5%. Luego, evalúo a sus gestantes y encuentro prevalencia menos del 1%. O sea, menos del 5% en el grupo de riesgo y menos de 1% en las gestantes. Entonces, esa es una epidemia incipiente. O sea, menor a 5% en el grupo de alto riesgo y menor al 1% en gestantes. ¿Ya? Pero si yo encuentro que ya se superó ese 5% en el grupo de alta prevalencia, pero en gestantes todavía está menos del 1%, esa es epidemia concentrada, esa es la situación del Perú. En el Perú, la prevalencia en gestantes es menos del 1%, pero en los grupos de alta prevalencia ha superado de lejos el 5%. En la población de HCH, por ejemplo, es más o menos 25%. Casi, casi uno de cada cuatro. Y en la población de travestis se habla hasta más del 90%. ¿Ya? Entonces, es más del 5% en el grupo de alta prevalencia, pero todavía en gestantes está menos del 1%. Esa es la situación del Perú, epidemia concentrada. Y epidemia generalizada es cuando supera el 5% en el grupo de alto riesgo y en gestantes supera el 1%. No es nuestra realidad, felizmente. ¿Ya? Entonces, así más o menos es la cosa. Ya, esa es la situación. Acuérdense que en nuestro medio, el 97% de casos de VIH es por transmisión vía sexual. ¿Ya? Transmisión vía sexual. O sea, la mayoría es por vía sexual. Muy bien. Esto también es importante para que más o menos se entienda la cosa. ¿Ya? ¿Qué cosa es la carga viral? La carga viral no es otra cosa. Más o menos, algo así como decir, la cantidad de virus que tienes en sangre. Más o menos eso es la carga viral. O sea, a grosso modo. Ya, que nosotros le vamos a llamar copias por mililitro. Te toman una muestra de sangre, le hacen reacción en cadena en polimerasa para detectar virus. Y cuantifican cuántas copias de virus encuentran en cada mililitro de sangre. Ya, una persona con VIH de varios años de evolución sin tratamiento puede tener 100.000 copias, 200.000, 300.000, 1.000.000, 2.000.000, dependiendo. Ya, y una persona en tratamiento, esa carga viral empieza a descender. Ya, empieza a descender, descender, descender. Y si el tratamiento es correcto, en más o menos se dice entre 6 meses o un poco más, la carga viral debería de hacerse menor a 20 copias. Y si eso permanece, en unos meses debería de ser cero. O sea, no detectado. Le haces la carga viral y cero sale. Como que una persona, como de una persona que no tiene VIH. Pero sí la tiene. ¿Y dónde están sus virus VIH? En el sistema retículo natal, probablemente. De ahí están saliendo de poquitos, pero como estás tomando todos los días el tratamiento, lo estás eliminando. Te haces la carga viral y sale cero. ¿Por qué es importante que eso se den cuenta? Porque, miren, esto lo he tomado literalmente de un artículo. Y es un artículo no último. Esto es todavía publicado en el año 2000. Imagínense, hace 14 años. En el New England Journal of Medicine. Dice, bueno, para aquella vez, ¿no? Dice, recientemente hemos podido saber que por debajo de un cierto umbral de carga viral, habla de menos de 1500 copias. Eso en realidad es alto todavía. Pero por debajo de 1500, la transmisión prácticamente no se produce nunca. Ya, pero aquí traduzcámoslos bien. Lo que ellos han hecho es evaluar una población considerable de personas. Han evaluado la carga viral y han medido, lo han clasificado por intervalos de carga viral y han evaluado su riesgo de transmisión. Y han detectado que en los que tenían 1500 o menos prácticamente no había transmisión. Pero de esa población, eso no quiere decir que eso es para universalizar a todo el mundo. Ya, pero sí significa que a menos carga viral, menos riesgo de transmisión. Y si está suprimido y es cero, prácticamente no hay transmisión. Ya, no hay transmisión. Y ellos concluyen y dicen, esta situación refuerza la importancia del tratamiento de la infección por el VIH en el control de la transmisión. Si tú tratas a una persona infectada con VIH, esa persona, si toma bien su tratamiento, va a tener carga viral indetectable en algún momento y va a dejar de ser, digamos, una persona que pueda transmitir potencialmente la infección. Entonces es una medida incluso de salud pública. Ya, entonces sí conviene tratar a estos pacientes. Aquí está, solo para mostrarles, esa publicación ya de hace bastante tiempo. Han medido la carga viral, ya, y han evaluado de acuerdo a la carga viral la transmisión heterosexual, ya, en obviamente humanos que padezcan del virus de la inmunodeficiencia tipo 1. Y esto es más o menos lo que resume, miren, esto es más o menos lo que resume. Han dividido, esto es la población total, y han dividido población femenina y población masculina. Tanto en población femenina como en población masculina, la tasa de transmisión que está ubicado aquí en el eje de las ordenadas es más alta cuanto más carga viral tengan. Según va disminuyendo la carga viral, también la tasa de transmisión va disminuyendo. Y cuando ya tiene cifras bajas, prácticamente llega a cero la tasa de transmisión, tanto en población masculina como en población femenina. Si hablamos de población total, también es lo mismo. Ya, esto es uno de los trabajos pioneros, digamos, en el tema, para un poquito cambiar el concepto. Hoy en día se han hecho muchos más, y obviamente en base a ello, es universalizado ya la situación, hay que dar tratamiento a los pacientes que tienen VIH. Eso va a disminuir, y de hecho que disminuye la tasa de transmisión. Muy bien, a ver, vamos a ver aquí, dice el riesgo de transmisión del VIH, en base a lo que estamos conversando, tiene relación directa con uno de los siguientes parámetros laboratoriales en el infectado. Miren, ah, el riesgo de transmisión del VIH tiene relación directa con uno de los siguientes parámetros que están aquí en el infectado. O sea, hablando de la persona que tiene el VIH, será pues para que pueda transmitir. CD4 menor a 200, dice. Cuando el CD4 es menos de 200, cuando la carga viral es elevada, cuando el CD4 es menor a 100, cuando la carga viral es suprimida, cuando la hemoglobina está disminuida, ¿cuál van a elegir? ¿Cuál tiene relación directa con el riesgo de transmisión? Así universalmente hablando. De las que están acá. A ver, vamos a ir paso por paso. ¿Tendrá algo que ver la hemoglobina? No, ¿no es cierto? La hemoglobina no tiene nada que ver. Si la carga viral está suprimida, ¿habría riesgo o más bien no habría? Más bien, eso sería lo óptimo, ¿no es cierto? Entonces, tienen tres posibilidades. Y en esas tres posibilidades, ustedes ven CD4 menor a 200 y CD4 menor a 100. Es casi, casi equivalente a decir lo mismo. Pero aquí dice carga viral elevada. Es más, si yo elijo de esa forma, también lo podría decir de otra manera. Yo veo aquí carga viral elevada y aquí veo carga viral suprimida. Hay una contradicción de dos alternativas. Uno dice que es así y el otro dice que no es a lo contrario. Cuando yo tengo dos alternativas que son contrarias, una de ellas tiene que ser la alternativa correcta. Entonces, ¿con carga viral suprimida hay más riesgo o con carga viral elevada? Con carga viral elevada. Ya, y esa es la alternativa correcta y quiero que se queden con esa idea. Cuanto más carga viral tenga la persona, más posibilidades de transmitir. Vuelvo a repetir, es por eso que se da el tratamiento antirretroviral. Baja la carga viral, se suprime la carga viral, se hace indetectable y prácticamente la transmisión no existe. ¿Sí se entiende? Ya, más o menos así es la cosa. Pero ahora estamos entrando en otro problema, ¿no? El problema actual es ahora la resistencia a los antirretrovirales. O sea, así como la tuberculosis antes, bueno, se descubrió el tratamiento y estamos yendo bien, y ahora tenemos tuberculosis XDR o incluso TDR, la totalmente drogoresistente, que hay que colapsar el segmento afectado porque ya con terapia no se puede hacer nada. Igualito, en el VIH ya existe resistencia a antirretrovirales. Así como en las bacterias hay resistencia bacteriana, igualito. Ya, entonces vamos a entrar en otra etapa probablemente. Todos van a recibir tratamiento pero a algunos no les va a ir bien. Y lo peor, las cepas de VIH que puedan transmitir son cepas resistentes. Es un problema. Ya, pero así más o menos es la cosa. Se entiende que la carga viral entonces es el principal parámetro relacionado al riesgo de transmisión. Es por eso que la primoinfección otorga el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque tiene carga viral alta. Es por eso que los que están en tratamiento transmiten menos. Y algunas veces no transmiten. ¿Por qué? Porque su carga viral está suprimida. Es por eso que damos tratamiento antirretroviral a las resistentes con VIH. Para que supriman carga viral y no transmitan al recién nacido. Ya, o sea, tú bajas la carga viral, puedes anular el riesgo de transmisión. Dejas que la carga viral esté alta y la posibilidad de transmitir está ahí. Ya, así más o menos es la cosa.